¿Qué son los insectos? Son animales como mariposas, chinitas, abejas, mosquitos, a los cuales llamamos comúnmente bichos o bichitos. Pertenecen al reino animal y no todos son iguales, hay algunos muy desiguales. Los insectos son invertebrados porque no tienen columna vertebral, pero a cambio poseen un exoesqueleto. ¿Un qué? Un exoesqueleto es una coraza dura y brillante que cubre su cuerpo a modo de armadura, algo así como una ropa pero dura. Sus principales características son que tienen seis patas y su cuerpo está dividido en tres partes, cabeza, tórax o pecho y abdomen o guatita. Algunas antenas también funcionan como oídos. Los insectos son pequeños pero abundantes. De hecho son el grupo animal más diverso y abundante del planeta. Son tan diversos que se calcula en un millón de especies diferentes y representan más de la mitad de todos los organismos vivos conocidos. Se calcula que en la superficie terrestre existen unos 10 millones de insectos por kilómetro cuadrado. Son mucho más que todos los humanos juntos. Los bichos son muchos y hay que nombrarlos. ¿Cómo se clasifican a los insectos? Frente a este grupo animal tan pero tan diverso es necesario poder clasificarlos para estudiarlos y entender su mundo. Por eso que los humanos inventamos la taxonomía. Esta palabra que no tiene nada que ver con los taxis es la ciencia que intenta poner orden a este caos, ayudando a los científicos a nombrar a un organismo mediante clasificaciones jerárquicas. Veamos los tipos de insectos que hay en nuestro planeta. Los científicos para clasificar y nombrar los bichos usan unas extrañas palabras sacadas de idiomas tan antiguos como el latín y el griego. Matapiojos olivélulas, del orden odanata, del griego odus, que significa dientes y natas, que es igual a mandíbula. Los matapiojos, que a decir verdad no matan piojos, nacen en el agua y luego ya de adultos se convierten en excelentes voladores. Tienen una cabeza grande y los ojos la ocupan casi totalmente. Su boca es masticadora, con fuertes mandíbulas. Capturan otros insectos al vuelo y los devoran con gran rapidez. Tienen un 95% de eficacia en su cacería y eso que no pueden caminar. Sus patas solo les sirven de garras mecánicas para atrapar su comida. Los matapiojos chilenos son cerca de 50, algunos notables por su gran tamaño. Baratas y cucarachas, del orden platodea, del latín plata, que es igual a cucaracha. Son insectos muy antiguos. Existían antes de los dinosaurios. Con costumbres nocturnas, habitan lugares oscuros y húmedos. Aún así, tienen la capacidad de soportar periodos largos de sequía. Gracias a que comen de todo, alimentación omnívora, colonizan fácilmente nuevos ambientes. ¿Viste la película El jinete sin cabeza? Bueno, las baratas pueden vivir sin cabeza cerca de una semana. Su aparato bucal solo les sirve para beber. Las baratas poseen orificios respiratorios llamados espiráculos, los cuales están bajo la articulación de sus seis patas. Grillos y langostas, orden ortoptera, del griego ortos, que es igual a recto, y tera, que significa alas. Son mayormente herbívoros y solitarios, o sea, comen pastito, pero solitos. Los grillos emiten un canto, y no lo hacen con su boca, sino que rozando entre sí la punta de su par de alas endurecidas, llamadas élitros o hemielitros. Además, solo los machos cantan para atraer a las hembras. Las langostas se conocen por su capacidad de salto y el daño económico que ocasionan en la agricultura, cuando se agrupan y deciden volar, migrando hacia campos de cultivo. En su viaje devorador, una tonelada de langostas es capaz de consumir en un día la misma cantidad de alimentos que diez elefantes o dos mil quinientas personas. Piojos, orden firaptera, del griego feir, que significa piojos, y aptera, sin alas. O sea, los piojos no vuelan. Son parásitos de distintos animales, mamíferos y aves. Pueden alimentarse de pelos, plumas y descamaciones de la piel. Los que se alimentan de sangre reciben el nombre de hematófagos, algo así como bichos vampiros. Los piojos de los mamíferos no resisten la luminosidad constante ni las altas temperaturas. Estas condiciones son mortales para la especie. Al contrario de lo que se cree, los piojos no vuelan ni saltan, pero son muy rápidos cuando se encuentran con otro huésped disponible, donde, como si fuese una fiesta, acuden a comer pelos, plumas y a beber sangre. Pololos, escarabajos y chinitas. Orden, coleóptera, del griego coleos, que significa caja o estuche, y teras, que significa alas. Una caja con alas. Aquí se reúnen la mayor cantidad de especies de insectos. El 40% o 350 mil especies de estos animales son coleópteros. Sus alas son cuatro. Las dos anteriores duras que cubren a las dos posteriores, delicadas y transparentes. Su alimentación es muy variada, tal como los lugares que habitan. No pueden ver muy bien y, por lo tanto, se comunican a través de fenómonas, de sonidos o vibraciones. Las chinitas ayudan a los agricultores en el control de plagas, uno de sus platos favoritos. ¿Cuál es tu plato favorito? Zancudos, mosquitos, moscas y tábanos. Orden, diptera, del griego dis, que significa doble, y tera, alas. O sea, bichos con dos alas. Qué fácil, ¿no? Son insectos que tienen un solo par de alas funcionales. El segundo par ha evolucionado para mantener el equilibrio en el vuelo. Estas se llaman alterios. Su aparato bucal está adaptado para picar y succionar. Los mosquitos son los animales más mortíferos del planeta, pudiendo causar enfermedades a los seres humanos y animales domésticos, como tu mascota. Al transportar enfermedades como la malaria, fiebre amarilla, dengue. ¿Fiebre amarilla? ¿Qué fiebre tan colorienta? En el caso de los zancudos, los machos se alimentan de flores y néctar, y son las hembras las que nos atacan por las noches. Lo mismo ocurre con los tábanos, aunque estos lo hacen de día y atacan principalmente a animales como el ganado. Las moscas, que tanto hacen rabiar a tu mamá, en cambio gustan de la comida descompuesta y la materia fecal, entre otras delicias, y la pueden degustar y oler frotándose las patas. Porque los pelos, que las recubren, actúan como papilas gustativas y receptores olfativos. Mariposas y polillas o mariposas nocturnas. Orden, lepidóptera, del griego lepidos, que significa escamas, y teras, que significa alas. Tienen las alas cubiertas de escamas transparentes. Son capas tan finas como un cristal, pero que reflejan las diferentes longitudes de onda de la luz, de ahí los magníficos colores que podemos ver. Realizan una metamorfosis completa y se alimentan de plantas en estado larval. Los adultos solo beben líquidos como ricos jugos de flores o del rocío, con su aparato bucal, transformado en trompas que enrollan cuando están en reposo, las cuales llamaremos espiritrompas. Las polillas son también mariposas, pero de hábitos nocturnos, y mientras que los machos revolotean alegremente, quizás porque sea de noche, a las hembras no les gusta salir a volar tan tarde, y prefieren mantenerse ocultas en pliegues y grietas. ¿Será así para tramar algún plan polillístico? Avispas, abejas y hormigas. Orden, ymenóptera, del griego ymen, que significa membrana, y teras, que significa alas. La mayoría de los insectos son solitarios. Se agrupan solo en ocasiones para alimentarse o reproducirse, por ejemplo. Pero estos insectos son sociales. Viven toda su vida en comunidad, formando colonias como superorganismos, ya que actúan como una entidad única, trabajando colectivamente por el bien común. O sea, son más apatotados y amiguis. En esta organización jerárquica, existen solo dos castas. La reproductora, compuesta de machos y una reina, y la casta obrera, encargada del alimento, la protección y la construcción de la colonia. Metamorfosis, del griego meta, que significa más allá, y morfé, que significa figura o forma, y osis, que es igual a cambio de estado. La mayor parte de los insectos son producto de una reproducción sexuada entre machos y hembras. En el cortejo o pololeo, utilizan estímulos químicos, olfativos, visuales, táctiles y acústicos, como el sonido emitido por grillos y chicharras. Luego del apareamiento, ocurre la postura de huevos. Del huevo nace una larva, la que se dedica principalmente solo a alimentarse. Tienen un hambre insaciable, y así crecen. Al final del estado larvario, se desarrolla una pupa, o crisálida, que cuando se abre o eclosiona, emerge un insecto adulto, cuya principal función es reproducirse, o sea, tener más hijos. Algunas especies de termitas, que naturalmente tienen un rol ecológico importante al alimentarse de madera muerta, en ciertas condiciones que encuentran en el medio, pasan a comportarse como plagas o pestes. Al aumentar su población, estas plagas de insectos provocan daños, principalmente en la agricultura e industria forestal, alimentándose de los cultivos. Avispas y abejas cumplen funciones muy importantes para la humanidad, pues son utilizados como control biológico de plagas. También son polinizadores en cultivos agrícolas, como es el caso de las abejas. Los insectos se hallan en todos los lugares del planeta, y es muy probable que no exista hogar libre de algún bichito. Nuestro conocimiento acerca de sus modos de vivir, puede ayudarnos a respetar esta fuente de enorme diversidad, que son los insectos.